Los señores siguen ejerciendo su sistema de terror en País Vasco y en Navarra. Hoy, a fecha de ahora, bueno, por mi caso particular, yo ya voy a encontronazo cada vez que voy a Navarra. Antes esa frecuencia no era así. Y en estos momentos, cada vez que voy allí, me siento con mi madre, me siento con ese que a tomar una cerveza, a tomar un café, tengo encontronazo con los Bildo de Tarras. Porque ha vuelto el sistema de terror. Y yo soy un afortunado, porque en el fondo yo vivo aquí, en Madrid. Y Madrid es una...